Metrópolis FM presenta Miskina, dífese de la fagala a la que no le gusta na, que es tiquismiquis y escrupulosa en el llantar. Enciendan los fogones, preparen la mesa y no sean misquinos porque aquí comienza el magazín gastroculinario La Miskina, con Estefanía García. Muy buenas misquinicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a La Miskina, a La Miskina, a La Miskina que ya está hambrienta. ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está la comida? Que estamos inmersos en este toque de queda, de quedarse en casa, de quedarse en casa. Porque ¿dónde mejor que en casa para disfrutar y para ser felices disfrutando de la comida? Con los comilones que somos y algunos ya cocinitas o nada, cocinitas chefs, caseros, que hacéis unas elaboraciones que solo están para chuparse los dedos. Así que, toque de quedarse en casa, ¿no, Alejandro? Uy, pero ¿esto qué ha sido? ¿Esto qué era? ¿Este efecto? Por el chistaco. Ah, vale. Toque de quedarse... quedarse... Bueno, nada, nada de chistaco, nada de chistaco. La cosa es que sí, estamos inmersos en este toque de queda, en este... Pues eso, en este tiempo, de esas once de la noche hasta las seis de la mañana, que bueno, tenemos que estar encerradicos, porque ya sabéis que si no, pues bueno, pues nos van a regañar un poquito. Pero estamos en la mezquina y nada de toque de queda ni nada de eso. Vamos a disfrutar, vamos a disfrutar de la comida, vamos a disfrutar de las historias que hay detrás de cada uno de los protagonistas que pasan por aquí. Hoy, fíjate, nos pilla por ahí, por ahí, por ahí muy cerca el Día de Todos los Santos, pero es que también ese día es el Día Mundial del Veganismo, que seguro que hay mucha gente que no lo sabe. Pues bueno, pues hoy, en la mezquina, lo vamos a rejuntar todo. Lo vamos a rejuntar todo. El Día de Todos los Santos, Halloween también que nos pilla cerca, y el Día Mundial del Veganismo. Y vamos a tener comida vegana con toques hallowinescos, claro. También tenemos a la diligente, que viene con un vino un poco terrorífico, que a mí me está todo miedo. Lo he visto en la entrada y he dicho, pero ¿esto qué es, Andrés? ¿Esto qué es? Pues sí, bueno, los chicos de la diligente también van a estar con nosotros. Y también queremos saber cómo está el sector hostelero. También va a estar Jesús Jiménez, Dios de Mur, para que nos cuente un poquito las sensaciones que están teniendo los hosteleros y el sector hostelero. Pues uno de los más afectados por la pandemia de la COVID. Y también, este fin de semana es el Día Mundial del Arroz. Esto tenemos que celebrarlo por todo lo alto también. O sea, el Día Mundial del Veganismo y el Día Mundial del Arroz. ¿Por qué? Porque aquí los miquinos somos muy arroceros. ¿A quién no le gusta esa paellica? ¿A quién no le gusta ese arroz con caracoles y serrara? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta? Que lo mato, ¿eh? Bueno, no, no lo mato. Si es miquino, puede estar en mi equipo. Pues bueno, pues el Día Mundial del Arroz también lo celebramos de alguna forma hoy, recomendando una ruta que van a hacer por Calasparra, que no tiene desperdicio. Y también, ya que estamos por allí, vamos a echarle un vistazo a los vinos de Jumilla, que hoy además son ganadores. Son ganadores del certamen de calidad. Vienen desde Bodegas Luzón. Y ya está. Te dejo, te dejo con la intriga. Venga, vamos, que arranca esta misquina. Preparen sus copas. Ha llegado el momento de descorchar un buen vino con la gente más diligente. Andrés. Hola. ¿Qué tal? Pues muy bien, ¿y tú? Yo, a mí me ha dado Calamity, que estábamos enseñando ahora mismo a cámara, me ha dado un poquito de mierda. Una mierda. Calamity. Calamity. Mirada. Qué bien lo haces. Anda, ¿y esa voz de ultratumba? Pero, ¿hola? Hola. Ay, yo hacía antes lo de Rine. Hola, Irene, de la dirigente compañera de vino, muy buena. Hola. Sí, también. Eso, presentadme, a ver si los misquinos dicen, pero ¿quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer? Irene. Es el fantasma de la sección, no está. Se lo oye, pero no está. Totalmente. Llevo muchos días desaparecida, lo siento. Missing, Irene. ¿Para cuándo la web, Irene? Ah, enseguida. Ah, no, sí, la web está. La web está. Lo que pasa es que yo estoy haciendo cambios continuamente. Ah. Y ahora estoy metiendo cosas de Navidad. Estoy a tope, a tope. Tenéis que verla, ¿eh? www.ladiligente.es Vale, pero vamos a ver, Irene, porque aquí me habéis traído, y lo estábamos enseñando a cámara, este vino que se llama Calamity y que tiene aquí una calamidad, un esqueleto con esa serpiente, Andrés, ¿qué es esto? Está súper chula la etiqueta. Estamos celebrando Halloween desde el principio del programa. Estamos celebrando Halloween. Halloween. Por supuesto, es que estamos aquí a la vuelta de la esquina en Halloween. En un par de dicas, pero la cuestión es que la etiqueta realmente es la carta del tarot de la muerte. Y bueno, pues sabéis que Halloween, al margen de ser Halloween, también es para todos los demás, día de todos los santos. Y también es la celebración de todos los santos y de la muerte, ¿no? Es cuando se visita el cementerio a los difuntos, cuando se va a ponerle flores y cuando se compran también castañas esas y se hacen tostones. Y cuando el ayuntamiento pone líneas estas de autobús. Exacto. Bueno, o por lo menos antes se hacía. Ahora ya, pues no sé. Este año es que este año está todo muy raro. Claro. Entonces hemos traído Calamity porque la carta del tarot de la muerte siempre también puede significar algo positivo. Espera, espera, espera. Que falta algo. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¡Ah! ¡Es Tim Burton! ¡Oh, miedo! Aquí estamos bajando del autobús. Fue hace mucho tiempo, mucho más del que crees. Cuando los chicos de La Dirigente ya existían y te traían los vinos, solo los podías comprar en ladiligente.es o en el mercado de correos. O venir a vernos, o escucharnos en la misquina. También. Estamos aquí siempre. ¿Quieres que probemos esto? Esto me lo he traído para pincharlo con Corabin porque el vino es una producción de 1.379 botellas y van numeradas. Es una producción muy pequeñita y el vino es un vino bastante peculiar, singular. Es un vino de autor, de alta expresión, de una parcela muy vieja, de La Rioja-La Besa. Así que es un vino que tenemos que entender también que tiene un coste bastante elevado. Por lo que voy a preferir pincharlo con Corabin para poder probarlo. Esto ya lo hemos usado ya aquí, ¿verdad? Sí, lo hemos usado ya aquí. Pero sigue exponiéndome cara de... Es que es alucinante lo del Corabin. Y lo hemos explicado, por cierto, que si buscáis Corabin y buscáis La Dirigente y ponéis la misquina también, os saldrá esa sección en la que nos explicaron para qué sirve esto, aunque lo estamos viendo. Esto es tecnología del siglo XXII, me parece brutal. Esto es para abrir botellas de vino, beberse botellas de vino sin abrirlas, básicamente. Exacto. Lo cual está muy bien porque así puedes dejar el casco vacío en la estantería y oye, que vengan a preguntarle a otro. Eso en La Dirigente no lo hagáis. Haciendo la trampa, ¿eh? Buscando la trampa. Es Halloween. Truco o trato. Acercame tu copa, Estefanía. Truco o trato, Corabin. Botella llena, botella vacía. Oye, te sale muy bien. Sí, sí. Y muy bruja, ¿eh, tamiquina? Sí, soy bruja, realmente. Brujilla. Bueno, pues ya hemos servido un poco de este calamity que, como os decía, es un tempranillo de una finca muy vieja de La Guardia, en La Rioja-La Besa, y que elabora Oser Bastilleta, que es un amiguete que lleva elaborando vino, pues, unos 8 o 10 años en La Guardia, en La Rioja-La Besa. Y, oye, Alejandro, si quieres tu copa, ¿sí? Si quieres tu copa, corre y cogerla. Puedes pasar a cogerla. Pasa el micro y aparezco, saco la mano por ahí y me llevo la copa. Vamos a echarnos nuestro gel hidroalcohólico correspondiente y vamos a catar. Llega el momento de catar. ¿Cómo huelen los tintos de verdad? Es que se huele a kilómetros. A tinto rico, 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 porque además esto huele que alimenta. Sí, sí, está de muerte. Está de muerte. Por lo menos no alimentará más que al cadáver esqueleto que hay ahí. Bueno, a ver, como te decía, la parte positiva de la carta de la muerte del tarot, que representa la etiqueta de Calamity, es que con la muerte siempre aparece un comienzo, porque es el fin de un ciclo. Entonces, esto lo podemos ver como algo muy negativo, pero también en muchas culturas la muerte es algo muy positivo. Y este Calamity es el fin o el principio de un ciclo dentro de La Rioja-La Besa, o así lo veía Osser cuando diseñó o pensó en esta etiqueta para este vino. Pues es un inicio. Es el inicio. Es un inicio totalmente. Es el inicio de catar aquí el vino en la misquina. Vamos a ver. ¿Cómo huele, Andrés? Vamos a describir ese olor. Ahora... Bueno, pues es un tempranillo muy expresivo. Tú estabas diciendo cuando lo he servido en la copa que olía a la sala ya, ¿no? Y es que es muy intenso. A nivel aromático es muy oloroso. Nos da muchas notas de aroma y es un vino muy complejo, porque no aparece solamente un tipo de aroma, sino que se notan muchos registros aromáticos. ¿Qué ha pasado? Es un poltergeist. ¿Un poltergeist? ¿Qué? Eso. ¿Poltergeist? ¿Qué leches estás haciendo, Alejandro? Cuidado con los dedos, que se te van ahí los dedos. No hablábamos del principio, fin, pues me han atropellado. Te han atropellado. Vale. ¿Existe ambipur de vino? ¿Ambipur de vino? No. Sí, existe esencia de estas que huele a... Es que este tempranillo huele tan bien que me gustaría entrar a casa y oler a tempranillo. Y oler así, ¿no? Sí. La verdad es que sería un lujo que al entrar a un lugar pudiéramos disfrutar de un olor como este, porque esto es una complejidad aromática chulísima. Mucha fruta. Alejandro, ¿qué tal? ¿Lo has probado? Pues sí, lo he probado ya. Y me ha llamado muchísimo la atención porque no es para nada lo que parece. Es decir, cuando tú lo hueles, piensas que va a ser un tipo de vino con unas características, digamos, pues que te pueden venir a la mente cuando lo hueles. Y luego, sin embargo, no tiene nada que ver. Es como huele muy fuerte, pero luego empieza fuerte, pero de repente se afloja. Se va suavizando. Es un vino muy sedoso. Oye, 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 voy a probarlo. Venga, venga. Es la música de Estefanía Catando. Te entra muy bien, ¿eh? Sí, sí. Pero que parece que va a entrar fuerte y luego, sin embargo… Pero para nada. ¿Qué va? Para nada. Tiene, como os decía, una nariz muy compleja. Y ahora el experto nos explica lo que nosotros hemos dicho. Pues, a ver, básicamente es un vino que es muy fiel a la variedad y muy fiel a las características de una sola parcela. Aquí lo que queríamos era un poco, hablábamos Irene y yo, traer un vino que, bueno, que fuera el comienzo, un nuevo comienzo, la alta expresión y cómo se pueden hacer vinos o se pueden entender los vinos, no solamente por ese tipo de elaboración en la que aparece la madera o no, sino decir, venga, vamos a interpretar un viñedo. ¿Qué fue primero? ¿El viñedo o la persona que lo interpreta? Que en este caso es Sosser. Cuando te encuentras lugares en el mundo como es la finca con la que se hace Calamity, pues a veces es por puro respeto que el elaborador decide no utilizar un patrón de elaboración, sino interpretar cada año lo que la finca le da. ¿No, Irene? ¿No hablábamos algo así? Sí, exactamente. Y aparte de ver cómo está evolucionando la finca, la parcela que ha elegido, tiene que ver cómo está la fruta ese año y ver si para él inspira algo más que un vino más tradicional, más normal, el de añada, el de cosecha o un reserva cualquiera, sino que va a ser una uva destinada a hacer un vino que sea por encima de autor, ¿no? Igual que la obra, la poesía de autor, el arte en general, la pintura de autor, todo lo que sea de autor es como con un sello muchísimo más personal, más buscado, con un significado más profundo. Entonces, pues bueno, esa libertad creativa que tiene el enólogo en ese momento para decir, mira, esta uva es un plus, ¿no? Tiene un plus y tengo que transformarla. Son vinos que tienen o se han hecho con la intención de que seamos capaces de identificarlos, cada uno de los vinos. Claro, para esto tendríamos que estar consumiendo vino a diario y probando todo este tipo o perfiles de vinos de distintos sabores, pero es cierto y pasa y por eso los vinos llegan a un momento en el que dejan de ser un producto de artesanía, un producto de consumo efímero para disfrutar, etcétera, y hay momentos en los que rozan, no solamente están dentro del sector del lujo, sino que también rozan los valores de las obras de arte, como mencionaba Irene. Y ahí es donde entra la interpretación de cada una de las personas cuando elabora un vino, no solamente del consumidor cuando lo prueba, porque es muy fácil llegar a la conclusión de que este vino está buenísimo. Lo importante en ese caso es la persona que lo hizo haberse dado cuenta en el momento en el que tenía una finca o encontró un lugar que era excepcional, de que reunía esas condiciones y de haberlo hecho, de realizarlo, de hacerlo para no solo respetar esas características, sino potenciar todas aquellas virtudes que tenía la parcela y que tenía la uva, sabiendo interpretar cada año cómo ha sido, porque todas las añadas no son iguales, todas las primaveras no son iguales. Entonces, hacer vinos de este perfil es muy singular y lo bonito también es que es muy efímero, porque no va a volver a suceder una añada exactamente igual. No va a volver a suceder. Es decir, que si el año que viene probamos Calamity, probablemente… Primero que si probamos de… Mira, una cosa que es muy chula, que muchas veces no nos damos cuenta, pero con este tipo de vinos… Estamos probando Calamity añada 2016, ¿vale? Pues si nosotros el año que viene catamos Calamity 2016, esta misma añada, otra de las 1.379 botellas, va a estar diferente, porque habrá pasado un año por encima del vino. Totalmente. El vino está vivo. Exacto, como dice Irene, el vino está vivo y el tiempo cambia al vino. Pero es que además lo que nos puede pasar el año que viene es que cojamos una botella de Calamity 2016 y que podamos encontrar también una botella de Calamity 2017. O no, porque puede ser que Osser no lo haga porque el añada no lo permita. Pero bueno, vamos a ponerlos en la posibilidad de que sí que lo puede hacer. Pues aunque sea la misma finca, no ha sido ni la misma primavera, ni el mismo verano, ni el mismo otoño. Entonces, él no puede utilizar exactamente la misma técnica. O sea, que le podemos sacar matices diferentes. Absolutamente. Por eso hay vinos que se consideran únicos y por eso además de haber vinos que se consideran únicos, también existen vinos que son de añadas excepcionales. O sea, un vino que es maravilloso en el mundo, como puede ser este Calamity, como puede ser un Castillo de Igay, un Calvario, un, yo qué sé, un Vega Sicilia, que lo conoce mucha gente, que son vinos, o pingus, vinos que en el mercado son reconocidos de zonas de España bien notables. Bien, no solamente es reconocido el vino, porque todos los años mantiene unos estándares de calidades similares, sino que hay añadas concretas que son excepcionales. Porque la añada lo ha permitido y la persona que lo ha hecho ha sabido poner en valor. Se ha dado cuenta. Exacto. Es que es tan importante como tener una buena finca, es que hay una persona que sepa interpretarla. Exactamente. Otro ejemplo de elaborador, perdón. No, 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 coméntame, coméntame Irene. Sí, estaba pensando en otro ejemplo que también tenemos, que además lo tenemos con mucho aprecio y consideramos que lo hace muy bien, es Matacán, ¿no? De Pepe Rodríguez de Vera, que está aquí en Almanza, y él solo saca Matacán con la parcela de cada año, que él cree una selección de parcelas de una calidad superior. Y no tiene por qué ser ni la misma uva cada año, ni tiene que salir todos los años. Así que es como muy especial y es muy único y hay que valorarlo. Por eso nos gustan este tipo de vinos. Es verdad que están en otra gama, son vinos que a lo mejor no son de consumo habitual todos los días. ¿Cómo que no? Tú y yo no nos abrimos botellas de estas botellas. Pero también yo creo que para el cliente o para el consumidor o para el amante del vino también es muy divertido, ¿no? El decir, bueno, pues me voy a comprar este Calamity de 2016, pero es que sé que el año que viene a lo mejor me lo voy a volver a comprar y voy a sacar un matiz diferente. También creo que es muy divertido para el comensal, ¿no? Eso es. Esa es la propuesta. Eso es lo chulo que también te aporta el vino, que es que es inagotable. Porque siempre vas a encontrar algo nuevo, una variación sobre la variedad de uva, una nueva interpretación del enólogo. Y al final es un mundo en el que no solamente puedes divertirte porque te guste, te llame la atención, sino que se puede convertir en tu hobby, tu motivo de turismo para viajar a conocer esas zonas. Y sobre todo que es casi coleccionismo también lo que invita a hacer porque puedes atesorar momentos en los que has probado el mismo vino en diferentes añadas, diferentes evoluciones. Es que es un universo súper interesante. Y ves la parte creativa del autor, esa libertad que ha tenido de hacer algo diferente, la imaginación en el momento en el que ve la uva y ve la calidad que tiene y no tener unas normas de seguir, una norma estricta de una denominación o de un tipo de reserva o crianza más tradicional, ¿no? Entonces es un poco ver esa parte más creativa del autor. Y menos mal que están los chicos de La Diligente para traernos este tipo de vinos y para conocer su historia. Por cierto, voy a leer la etiqueta, que esto es latín, yo no sé si lo voy a leer bien, hace mil años que no doy latín. Oni soy quimal y pensé, ¿no? Sobrevenga la deshonra al quimal piense. A quien sin temor alguno haya ideado su obra para hacer el bien y deleite del espíritu, han de abrírsele sin tributo las puertas de la gloria. Por contra, sobrevenga la deshonra al que mal piensa o el mal hace. Pues calamity para todos. Pues calamity para todos. Brindamos así, ¿no? Con un calamity para todos. ¡Tin, tin! Soy capaz de sorprenderte, de hacerte vivir experiencias únicas. Con mi aroma, color, sabor, tacto, soy La Diligente. Compañía de vinos. Gran selección de vinos de origen, elaborados en bodegas con viñedos propios. Distribución, hostelería y venta a particulares. También en ladiligente.es. La Diligente. Sed de buen vino. Y antes de meternos de lleno en la cocina para conocer a nuestra amiquina de la semana, que hoy es chica, ¿eh? Vamos a charlar antes con el presidente de Ostemur, con Jesús Jiménez, para conocer cómo está el sector hostelero que tan afectado se está viendo por la pandemia, uno de los sectores más afectados. Porque ya sabéis que con el toque de queda, los restaurantes deberán permanecer cerrados entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Jesús Jiménez de Ostemur, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Jesús, en primer lugar, ¿cómo están los hosteleros? Pues no sé si la palabra desánimo, abandono… No sé si las dos palabras lo definen, pero la verdad es que la situación de la hostelería y del turismo en general, pues no solamente la hostelería, es malísima. Decía que, bueno, que con ese toque de queda ya es como para rematarlo todo. Los restaurantes, pues eso, deberán permanecer cerrados entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. ¿Esto cómo se ha recibido en el sector? Pues mira, se recibió como un jarro de agua fría, porque intentamos por activa y por pasiva que la hora del toque queda fuera a las 12 de la noche, como otras regiones como Madrid, Valencia, Asturias, Cantabria, Baleares, Extremadura. O sea, que nos estábamos pidiendo algo que nos estuvieran haciendo otras comunidades. Pero finalmente, pues nuestra comunidad, su técnico y nuestro gobierno, pues se ha decidido por las 23 horas, con lo cual mata sustancialmente el turno de escenas y lo hace inviable. Pero no solamente eso, porque aparte de esa medida que sí que sabíamos que se iba a producir, nos encontramos también con la reducción de los aforos del interior al 30%. Cuando estaban al 75, ¿no? Cuando estaban a los 75, si de la noche a la mañana, amanecemos de los 75 al 30. Cuando vemos como la Comunidad de Madrid, que está en una situación tan similar o parecida o tan complicada como la nuestra, los tiene al 50%. Con lo cual, no es que sea solamente una medida, sino que es un conjunto de medidas que hacen que la actividad sea totalmente inviable y que el desánimo haya acondido en el sector. Y la verdad que ya se estaban planteando la continuidad y ahora la verdad que la tienen clara. Las terrazas, Jesús, nos hablabas de la reducción de aforo en el interior de los locales. Las terrazas se permiten una ocupación del 100%, pero esto no es suficiente, ¿no, Jesús? No, mira, pues no es suficiente y además es una prueba de la incongruencia de muchas de las medidas del Gobierno. Porque si en verano, en julio, en agosto, que estábamos mejor en cuanto a contagios se refiere y muchísimo mejor, por supuesto, en temperaturas, teníamos al 75%, no entendemos cómo ahora es posible estar en la situación sanitaria al 100%, con lo cual se demuestra que la anterior situación estaba mal. La medida era errónea, era inapropiada y estaba tomada sin criterio alguno, porque si ahora es posible, antes tendría que haberlo sido mucho más todavía. Pero ahora, bien, estamos al 100%, pero tenemos dos factores diferentes. Que estamos en invierno, las temperaturas no tienen nada que ver con o no favorecen en absoluto el consumo en el exterior, anochece tres horas antes que hace dos meses y, además, se han puesto dos medidas adicionales. Una, que es la separación entre…, antes era un metro y medio entre mesa y mesa, y ahora es entre silla y silla, con lo cual tú podrás tener el 100% del espacio, pero siempre vas a tener menos mesas que anteriormente estando a los científicos. Siempre. Y, además, a eso le añadimos la obligación de llevar la mascarilla puesta siempre, aunque estés sentado, salvo en el momento de la ingesta. Con lo cual, te vas a encontrar que te tomas un sorbo de Coca-Cola, te ponen la mascarilla. Te tomas un pincho de arroz, te ponen la mascarilla. Y eso, la verdad, que no va a favorecer en absoluto el consumo, porque una familia, una pareja o dos matrimonios que quieran salir a cenar, pues lo hacen más a gusto en su casa, que no tienen la obligación de llevar la mascarilla, que es sentado en una terraza a 10 grados y con sube y bájate la mascarilla. ¿Y qué pedís desde Ostemur, Jesús? Pues mira, antes la verdad que pedíamos que se nos dejase trabajar, pero como vemos que ya es imposible. Ya las decisiones están tomadas, vemos como hoy ha entrado en vigor el decreto de cierre de la región de Murcia y de sus municipios. Vemos como todo eso hace imposible que se nos permita continuar. Lo que pedimos es un plan de rescate para el sector, que nos permita que las empresas no quiebren y que nuestros trabajadores vayan directamente al paro. Vemos como Francia ha tomado medidas, Francia va a hacer un confinamiento de ciertos sectores y, perdón, Francia, no Alemania, va a hacer un confinamiento de ciertos sectores y ha aportado un fondo para asignar el 75% de los ingresos de esas empresas que tuviesen en el mes de noviembre del año 2019. Y aquí no se nos ha reducido ni siquiera el alquiler, no se nos han quitado ni las tasas, no se nos ha dado una carencia, que lo llevamos pidiendo una carencia de un año más para los préstamos que hemos solicitado para poder hacer frente a todos los gastos. Aquí no hay ni el más mínimo plan ni la más mínima ayuda para el sector. Vamos a hablar también de una iniciativa que a mí, lo he estado hablando antes con Alejandro y me parece genial, porque yo estoy de cenar temprano, no sé tú Alejandro, pero yo estoy de cenar temprano. Además, me viene GDN, porque a las 6 me voy de cerveza, a las 8 yo ya estoy cenando. Y es que tras el toque de queda estos días, hemos visto las redes sociales inundadas de carteles que ponían adelanta tu cena a las 8 de la tarde. Una iniciativa más, Jesús, para apoyar a la hostelería de alguna forma. Sí, la verdad que es una iniciativa que tuvo su germen a nivel nacional y que hemos incorporado inmediatamente todas las federaciones autonómicas y que es un último intento en salvar y poder apoyar algo a la restauración y no perder el 100% de la actividad. Pero la verdad es que se hace complicado. Se hace complicado. Es un intento de decirle a la sociedad, oye, ayúdanos, sal a cenar a las 8 de la tarde. Pero es complicado cuando el resto de sectores productivos tienen unos horarios totalmente diferentes a esa intención. Los centros comerciales cierran a las 10 de la noche, los supermercados acaban a las 9 y media, las tiendas a las 8, 8 y media de la tarde. Las empresas terminen de trabajar a las 8 de la tarde. Queremos implantar, por nuestra parte, un horario de cena europeo para poder sobrevivir, pero el resto de la sociedad sigue con un horario mediterráneo que no tiene nada que ver con eso. Con lo cual, la verdad, que por luchar no va a quedar. No vamos a ser nosotros los que dejemos de luchar, pero que lo vemos difícil. Claro que sí. Pues vamos a seguir luchando. Sobre todo vamos a seguir adelantando o vamos a empezar a adelantar la cena a las 8 de la tarde. Vamos a intentar tomarnos esas cervecitas. Pues bueno, en vez de tomarnos el café, pues nos vamos, nos tomamos el café. Una hora después nos tomamos esa cerveza y después a las 8 cenamos. Pues una iniciativa más para apoyar la hostelería, para apoyar a uno de los sectores, pues como sabéis, mis quinos más afectados por esta crisis del coronavirus, que desde marzo ha sufrido cierres, ha sufrido muchas restricciones y que ahí están, ahí están con todas sus fuerzas para que nosotros podamos disfrutar de grandes momentos. Jesús Jiménez, Dios temur, muchísimo ánimo, de verdad. Y bueno, ya sabes que aquí los vizquinos estamos siempre apoyando y esperamos ya, cruzamos los dedos para que de alguna forma este dichoso virus se vaya y podamos disfrutar como siempre. Muchísimas gracias a vosotros. La Miskina, con Estefanía García. Bueno, ya ha llegado este momento que nos gusta a todos los misquinos de comer, de comer. Estábamos hablando ya de muchas cosas y aquí ya tenemos hambre, tenemos hambre. Y tenemos a nuestra Miskina de la Semana preparada, ahí, ahí. Muy buenas. Lorena, del restaurante Vegan Queen, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Oye, teníamos ganas ya de traerte aquí. Y yo ganas de venir, o sea que es mutuo el sentimiento. Hoy te conviertes en nuestra Miskina de la Semana, pero... pues es nuestra Miskina, Lorena, de Vegan Queen, porque tenemos muy cerquita el Día de Todos los Santos, pero es que también es el Día Mundial del Veganismo, que seguro que hay muchos miquinos que no tienen ni idea de esto. Así que, pues bueno, hoy vamos a acatar estos productos que mucha gente dice es que los productos veganos, es que la elaboración es vegana. Si eso no sabe a nada, ¿cómo que no sabe a nada? Pues anda, que Lorena no nos va a traer aquí cosas ricas y que saben que esto da gusto comérselo, Lorena. Bueno, en primer lugar, Lorena, ¿cómo llegas tú al veganismo? ¿Cómo te haces vegana? Pues bueno, yo antes era carnívora, total, y bueno, a raíz de conocer a mi actual pareja, su madre era vegetariana desde hace muchos años y yo empecé a introducirme un poquillo en el mundillo de las verduras, que para mí era totalmente desconocido. Y bueno, cuando llevábamos un año, su madre nos dijo que le gustaría que viésemos un documental y bueno, pues a raíz de ese documental, que fue un poco fuerte, tanto mi novio como yo nos hicimos veganos. Raigalmente. Sí, total. O sea, que eso fue un punto de inflexión, ese documental. Sí, sí, sí. Dijimos que nosotros ya no queríamos participar más de ese sufrimiento. Y bueno, hasta hoy. Casi diez años que llevas. ¿Y qué tal estos años siendo vegana? Pues la verdad que es genial, porque en el mismo momento en el que, primero, el poder dormir con la conciencia tranquila, ¿no? Acorda tu principio, que eso es importante, la verdad. Y luego es que también mi salud, es que lo he notado muchísimo, tengo mucha más energía, más aguante, más destrezas mentales, más agudeza, no sé, yo es que para mí han sido todo beneficio. Así que yo estoy encantada y se lo recomiendo a todo el mundo. Si echamos la vista atrás, quizás hace 20, 25 años, pues no encontramos aquí en la región o en la capital murciana, pues, restaurantes que ofrecieran opciones veganas o restaurantes que fueran totalmente y 100% vegetarianos o veganos. cada vez, Lorena, vemos que más restaurantes se apuntan a tener opciones veganas o que directamente como tú, pues te emprenden y dices, vamos, esto tiene que ser 100% vegano. Sí, la verdad que sí, que cada vez más, como hay más demanda, por suerte, vivimos en la era de la información, bueno, por suerte o por desgracia, pero bueno, en este caso, por suerte, y ya cada vez, pues, hay más documentales, más vídeos, más testimonios del tema de, bueno, cómo están los animales y tal. Y eso hace que la gente, pues, abra un poquico su mente y diga, bueno, quizás tengo que dejar de comer ciertas cosas que no son éticas y a día de hoy el veganismo o en general la reducción del consumo de carne en España y en el mundo, bueno, es que está por unos porcentajes altísimos y eso hace que se vea reflejado al final en la hostelería, por ejemplo, en las opciones que te ponen en los menús, o sea, realmente ya prácticamente hay una persona vegana o vegetariana en cada grupo de amigos y claro, a la hora de reservar una mesa para comer todos juntos y todo eso, los hosteleros o se adaptan a la, bueno, no iba a decir moda, pero ni por asomo es una moda, a la situación o están perdiendo clientes. Si no hago yo una opción vegana lo va a hacer el de enfrente y van a ir a ese restaurante en vez de al mío y por eso cada vez hay más opciones. Murcia, por suerte, tenemos bastantes para lo pequeña que es la ciudad y tal, creo que el público vegano está contento con lo que hay. Oye, ¿y demandan? O sea, ¿hay demanda, Lorena? O sea, ¿hay veganos en Murcia, la región de Murcia? Sí, 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 Murcia la verdad que es una ciudad muy vegana. Es un poquito como de extremo en el sentido que tenemos muchos taurinos y mucha gente a lo mejor un poco opuesta a ese pensamiento, pero es que al mismo tiempo hay mucha gente con la mente más abierta y capaz de cambiar su alimentación por la salud, por los animales, por el medio ambiente y Murcia la verdad que yo te diría que es una de las ciudades de España más veganas, quitando las capitales obviamente porque eso es obvio pero para ser lo pequeñita que hay y aquí en el rinconcito donde estamos tenemos mucha suerte. Nos hablabas de ética, de criterios éticos y es que Lorena, realmente el veganismo no es simplemente no comer carne animal sino que detrás que hay más cosas detrás de eso. Sí, efectivamente la ropa por ejemplo pues no sirve de nada que yo sea vegana en mi alimentación y luego lleve un cinturón de piel o unos zapatos de piel Coherencia, coherencia. Claro, es un todo. O sea, no a la explotación animal para vivir. Es decir, nada de ropa pero nada de cosméticos por ejemplo como dice mi camiseta que ha sido casualidad la verdad. Claro, es decir, la cosmética también tiene que ser ética y no tiene que estar experimentada en animales. Son muchos aspectos. La gente se piensa que solo es alimentación pero bueno, hay más cosas. y bueno, no todo el... Hay gente que por ejemplo no come mucha carne pero sí y luego a lo mejor la cosmética pues no la utiliza que haya sido experimentada en animales. O sea, no todos tienen que hacer todo sino que cada uno pues va cubriendo una parcela que también lo veo importante ir haciendo avances poco a poco. Vamos a hablar de la parcela de la alimentación de Lorena que es la que nos interesa. A los miskinos nos gusta comer y está aquí Vegan Queen que por cierto es conocida por esas hamburguesacas que las estáis viendo ya en pantalla y es que de verdad que te quitan el sentido. Lorena, estas hamburguesas que fíjate la gente que no es vegana y que también va a restaurantes veganos porque hay mucha gente yo soy una de ellas que oye, me gusta probar cosas diferentes y vamos a los veganos vamos a restaurantes vegetarianos a probar lo que parece una hamburguesa pero que realmente no está hecha de carne pero que da el pego totalmente, ¿no? Sí, 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 es verdad. Hay hamburguesas por suerte ya te digo a día de hoy la industria está haciendo mucha investigación porque con proteínas vegetales como la soja o el guisante que quién no lo iba a decir sacan texturas y sabores que parece carne hay pollo que no es pollo pero que puede engañar a cualquiera igual que la carne de ternera es que es brutal a día de hoy y esto es solo el principio o sea, tú imagínate lo que se podrá llegar a avanzar en este campo y nosotros concretamente tenemos una hamburguesa que ya te digo muchas veces nos hemos compinchado con algunos clientes y han llevado a sus parejas sus amigos su familia anda que no saben anda que no saben como lian como lian tú eres vegana ¿no? pues trate al carnívoro que tengas por allí que le voy a poner mi hamburguesa vamos a engañarlo pero bien y la verdad que funciona porque cuando terminan de cenar o de comer y le dices que lo que acaba de comer es vegano vamos se quedan con unas caras eso sí que tendríamos que grabarlo unas caras de mentira te estás quedando conmigo esto es carne que no, que no que de verdad te lo digo y salen bueno, alucinando fíjate o sea también hay que darle una opción a la comida vegana o a la comida vegetariana porque realmente bueno, la comida vegana ¿vale? porque esto también hay que saberlo diferenciar bien ¿vale? que hay mucha gente que se lía vegano vegetariano pues los vegetarianos son aquellos que no consumen bueno, que no consumen productos que no consumen o sea que no se comen a los animales ¿vale? pero sí consumen derivados de origen animal como pueden ser los lácteos como pueden ser los huevos ¿vale? y los veganos son aquellas pues aquellas personas que realmente no consumen absolutamente nada de origen animal que también hay que hay que resaltarlo porque hay gente que hay veces que se lía un poco ¿no? con estos términos y demás entonces descartamos totalmente Lorena esto que dicen de que la comida vegana está sosa efectivamente eso ya hace años podría colar pero a día de hoy bueno y a partir de que vegan queen entró en la escena ya eso está pasado de moda la comida vegana es muy 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 sabrosa siempre y cuando sepa hacerla por supuesto ¿qué tenemos además de hamburguesas en la carta de vegan queen? pues hay un montón de cosas bueno tenemos un montón de tipos de patatas tipo con salsa ranchera queso fundido y bacon que no es ni queso ni es bacon pero parece que es que es lo importante tenemos muchos complementos tipo nague brochetas todo eso que parece pero no lo es y también tenemos bueno como otra rama de hamburguesas que no son las que imitan nada sino que son hamburguesas caseras pues que están hechas de legumbres con proteína de soja zanahoria curry champiñones ahí tenemos mucha variedad y la verdad que esas también gustan muchísimo porque son sabores que una persona no se espera que va a encontrarse en una hamburguesa al final te dicen zanahoria ¿cómo voy a comer una hamburguesa de zanahoria? pero luego la prueba con todos los condimentos y dices tú ostras es que tú estás buenísimo y no tienes por qué comer carne para disfrutar de una hamburguesa o sea que la verdad que oye Lorena a mí siempre también me ha llamado mucho la atención que todas las cosas que inventan de origen vegetal tienen forma de carne ¿no? porque imagino que te la habrán preguntado pero ¿por qué esa longaniza vegana o ese salchichón vegano o ese queso que no es queso vegano ¿por qué? bueno imagino lo intuyo un poco porque es más fácil de comer ¿no? pero o visualmente más bonito pero no sé si tiene alguna explicación yo lo achaco un poquito más a temas de costumbre es decir a todos desde que hemos nacido nos han dado de comer todos esos productos claro cuando tú ya pues de adulto cuando tienes capacidad de pensar y de ver que tú eso no lo quieres comer no quiere decir que no te guste o sea es decir está sabroso si en eso estamos de acuerdo solo que no quiero comerlo por lo que conlleva entonces si hay alguien que me está dando una opción que es que tiene el mismo sabor pero es ética es decir estoy comiendo algo que es igual pero que no son animales ¿no? no es un trozo de carne ni un queso ni nada entonces es una solución realmente para la sociedad es que estamos acostumbradísimos a comer carne y claro el dilema que tiene ahora mismo la gente me gusta mucho pero al mismo tiempo no quiero comerla por bueno pues por conciencia pues no te preocupes que tenemos la solución tenemos hamburguesas tenemos veganas claro entonces es importante eso lo de la imitación es que siempre como nos lo suelen echar un poco en cara es como no a ver no no es tan es muy simple es tan simple como que antes comíamos de eso queremos seguir comiéndolo pero de forma ética ya está no hay más no hay más truco efectivamente también otra de las cosas que se dice mucho incluso los propios veganos es el tema de que algunos de estos restaurantes pues al final tienen un precio muy elevado pero en vegan queen por cuánto podemos ir a cenar o a comer eso que va por 9 euros con 50 por ejemplo tienes un menú que lleva patata hamburguesa y bebida y tú sales de ahí entonces me voy a reservar para este fin de semana me han dicho eso y yo ya estoy reservando por si acaso antes de las 10 ya sabes ahora como están las cosas adelanta tu cena a las 8 y ahora adelanto a las 6 y así no me pilla nadie porque bueno imagino que ahora como estáis Lorena adaptándolo todo si bueno pues sobreviviendo como se puede se nota el bajón se nota el miedo de la gente también las restricciones cada vez son peores y bueno de momento estamos sobreviviendo que ya es mucho ya por lo menos no hemos tenido que bajar la persiana que por desgracia hay mucha gente que sí así que bueno vamos a seguir luchando yo estuve todo el verano repartiendo con mi moto a domicilio y voy a volver otra vez la semana que viene porque ya te digo con las restricciones pues hay que buscar otros caminos de llegar al cliente y si el cliente no va a tu restaurante porque no quiere salir de su casa pues yo lo llevo a tu casa va Lorena con este tipo de cosas que voy a enseñar mis quinos luego vamos a echar una foto y lo vamos a enseñar más de cerca no lo abro porque no quiero ahí embarrarme pero esto que es Lorena que me has traído aquí bueno pues son con temática halloween a ver a ver son donuts veganos que mucha gente se piensa que los postres no se pueden hacer veganos pero es otro error la repostería se puede imitar exactamente igual pero sin productos de origen animal y esto concretamente lo hacemos porque halloween bueno es una fiesta que nos encanta es que le encantan los disfraces y todo me vuelve lenta pero porque no hemos venido disfrazarlo no lo sé teníamos que haberlo pensado mejor esto así no me gusta tenemos que ser previsores nos comemos los duros pero sin ir disfrajados de brujas malísimas ya lo somos da igual es verdad así que bueno pues nada pues con la excusa de halloween pues hemos disfrazado un poquito también a los donuts para hacer también que sean más atractivos visualmente y bueno otra forma de llamar la atención de la gente oye lorena yo sé que esto que bueno que después del confinamiento pues no lo habéis recuperado pero yo sé que teníais unas merendolas allí en vegan queen nos volveremos a recuperar de alguna forma lorena seguramente sí yo estaba esperando a octubre digo porque no quiero retomar el proyecto de las meriendas que gustaban mucho para que luego nos vuelvan a confinar y bueno al final conlleva una inversión de ingredientes etcétera viendo que ahora las restricciones van más bien por la noche pues digo bueno pues quizás sea una oportunidad para abrir por las tardes otra vez con las meriendas y seguramente en un par de semanas ya no abriré todas las tardes sino que serán solo los fines de semana pero bueno es que la gente lo está pidiendo mucho los batidos que teníamos batidos de oreo batidos de cheese cake bueno es que la gente alucinaba y lo piden entonces tengo que dárselo a mi gordy vegan pues ya está pues ya está los veggies todos para allá estos gordy vegan como dice Lorena todos para allá a vegan queen ¿dónde estáis Lorena? calle Mariano Padilla número 10 bueno pues ahí se queda y yo me quedo con esto Alejandro ¿te guardo yo uno? ¿sí? es que venga vale venga va va si me lo pides así Lorena no estoy pronunciando su apellido porque no sé no quiero decirlo mal Lorena ¿qué más? Garijo Lorena Garijo propietaria de vegan queen muchísimas gracias por estar con nosotros si no puedo despedirla todavía que tengo que preguntarle con qué es mi esquina ya sé que con la carne pero dentro del mundo vegetariano dentro del mundo vegano en este caso ¿eres mi esquina con algo Lorena? ¿hay algo que no te gusta? sí a ver la fruta es como el único pero que tengo me la tengo que hacer en batido yo así abocado todavía a la textura es que como he dicho antes yo era carnívora y no probaba ni las verduras ni la fruta ni nada entonces he ido adaptando mi paladar a todo lo demás pero la fruta me cuesta y me la me hago súper batido todos los días o sea como un montón de fruta pero tiene que ser en forma de batido triturada ¿no te gusta la textura morderla ahí en un platanico así? no si está muy maduro el plátano es lo que más puedo tolerar pero ya la pera y la manzana es que es súper difícil no sé o sea bueno pues ya está nos invitamos a Lorena a fruta vamos a invitar la hamburguesa o algo porque yo que sé bueno a donuts de estos también Lorena Lorena Garijo Garijo muchísimas gracias por venir y ser nuestra miquina de la semana a ti por supuesto y esto me lo llevo yo porque Alejandro uno venga pues uno te dejo vale ya está en la misquina nos adentramos en el terruño para vivir experiencias apasionantes de la mano de la denominación de origen protegida Jumilla Alejandro 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 que buenos recuerdos me trae esta esta careta que bien nos acogieron el domingo en Jumilla que 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 bajos son los Jumillanos como te dan de comer cuantos kilos hemos engordado con esa cachan migas pero que bien lo he pasado ay madre mía que dice Alejandro 4 o 5 has engordado tú no lo sé pero a mí todavía no se me han bajado pues fíjate yo lo echo de menos cuanto vamos a ir para Jumilla es justo que te iba a preguntar bueno aquí en esta mini sección que hacemos todos los meses pues intentamos desplazarnos un poquito siempre a Jumilla Vicente Mico enólogo que llevas más de 15 años en Bodegas Luzón oye muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros gracias a vosotros por la invitación Vicente ¿de dónde vienes ahora? de Murcia de Alecán de Jumilla de Jumilla de Jumilla a la bodega directamente a la bodega con los vinos directos de la bodega y fresquicos y fresquitos efectivamente esto está ya para ver los he reído preparados para verlos bueno Vicente te decía que de dónde venías porque tú realmente eres alicantino sí bueno yo vivo en Villena pero voy a Jumilla paso por Yecla todos los días y Jumilla y es mi viaje de todos los días para ir al trabajo o sea es tu viaje de todos los días también menudo privilegio Vicente porque nosotros cuando fuimos el domingo para Jumilla veía toda esa sierra del Carche es precioso es precioso no sabemos lo que tenemos hasta que viajas por ahí fuera y ves lo que hay y cuando vuelves a casa dices madre mía qué paisaje tan bonito se habla mucho siempre la Toscana de Francia no tenemos nada que envidiar a nadie totalmente no tenemos nada que envidiar a nadie o sea tú ya Vicente eres más murciano que los murcianos sí prácticamente sí me siento más murciano que valenciano desde luego de hecho me decía hace unos días Vicente pero si es que yo ya sigo las noticias de Murcia porque me interesan más que las de la aguridad valenciana cuidado si te ve algún valenciano y te tarreas una leche pero bueno nada nada nos llevamos bien nos llevamos bien bueno vamos a catar ya lo sé lo estáis viendo en pantalla y para todos aquellos que nos estén escuchando en directo o por podcast vamos a catar hoy a los estos son ganadores ¿no? son ganadores estos los cuatro vinos ganadores de bodega Luzón cuatro vinos ganadores del certamen del último certamen de calidad madre mía cuéntame cuéntame pues bueno pues te cuento un poco mira nuestro Luzón Blanco ha sido ganador con medalla de oro luego tenemos colección Monastrel que ha obtenido la medalla de oro y mención especial como mejor monastrel sin contacto con madera ya es el segundo año que obtiene medalla de oro y mejor monastrel sin contacto con madera porque estamos muy orgullosos y muy contentos con estos resultados luego también tenemos nuestro rosado Rosado Luzón Colección que ha obtenido medalla de plata pero no ha tenido ningún vino por encima porque la categoría de oro se quedó desierta entonces bueno pues podemos decir que es el mejor vino rosado de la de Jumilla y luego tenemos Finca Luzón Joven que es un Monastrel Sirac también con medalla de oro en la categoría de tinto sin contacto con madera Vicente ¿cómo son los vinos de Luzón? Bueno los vinos de Luzón al final nosotros lo que tratamos es de transmitir el campo nuestro territorio nuestro entorno a la botella ¿qué queremos? pues dar a conocer siempre nuestras variedades más autóctonas en este caso la Monastrel que es la reina es la reina de la zona de Jumilla y lo que queremos siempre es transmitir nuestro clima nuestro terruño nuestro suelo en nuestros vinos y haciendo vinos de alta calidad finos y que sean adables sobre todo eso ¿por cuál vamos a empezar Vicente? pues vamos a empezar por el Luzón Blanco venga vamos a empezar a descorchar este Luzón Blanco que me has dicho Vicente que qué medalla tiene medalla de oro medalla de oro a menudo privilegio tenemos aquí en la mezquina de poder catar cada mes los vinos ganadores de ese certamen dime Vicente estamos hablando de un vino de macabeo 50% y 50% es a viñón blanco es un vino en el que Jumilla nunca se nos había conocido por vinos blancos y llevamos unos años que ya no Luzón todas las bodegas estamos mejorando mucho en vinos blancos y tenemos unos vinos fantásticos son una maravilla vinos blancos y la gente todavía no nos identifica con ellos pero es verdad que el consumo de vino blanco está creciendo y nosotros estamos sumándonos a esa corriente también y tenemos grandes vinos yo me sumo Vicente también a esa corriente porque me encanta el vino blanco vamos a empezar con el vino blanco macabeo sabiñón blanco venga vamos a echarnos aquí Alejandro vamos a protegernos un poco y tu copa y tu copa le vamos a poner a Alejandro aquí un poco ah vale no lo vamos a dejar no vamos a dejar a Alejandro que ya sabéis que a Alejandro le gusta le gusta catar y sobre todo si son de la denunciación de origen y además tengo entendido que buen catador ¿no? sí 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 ¿sí? ¿no? ¿eres buen catador? joder la gente que viene a hablar de ti con lo mal que hablo yo pero Alejandro buen catador si dice Vicente que buen catador la verdad que le gustan mucho los vinos y entiende entiende de vinos por eso si es que lo importante del vino no es ser buen catador es disfrutar de él nada más oye que bien esto pues venga vamos a disfrutar te paso por aquí el gel hidroalcohólico Vicente vamos a disfrutar un poquito de este vino vamos a quitarnos las mascarillas aunque ya sabéis que las llevamos en todo momento simplemente cuando vamos a catar pues nos quitamos las mascarillas que le estaba diciendo yo a Vicente que veremos a ver con esto de la mascarilla como salgo yo porque a veces parezco el Joker ¿sabes? llevo los labios pintados y en fin espero que me veáis más o menos decente vamos a catar este vino ¿qué nos dices de él Vicente? bueno pues yo me gusta mucho hablar de cómo hacemos los vinos más que de los vinos en sí los vinos creo que tienen que hablar por sí solos cuando un vino lo importante es que tú lo echas al paladar y te agrade bueno pues nosotros este es de los pocos vinos que vendimíamos a máquina el único motivo es por poder por la temperatura para poder vendimiarlo por la noche y que llegue a la bodega lo más fresco posible estas variedades las venimos vendimiando aproximadamente 20 de agosto que tenemos mucho calor durante el día entonces vendimíamos hacemos una vendimia mecánica llega a la bodega despalillamos y le hacemos una limpieza para poder fermentar ese zumo de uva ese mosto lo más limpio posible fermentamos a entre 12 y 16 grados durante 20 días y luego lo dejamos a 6 grados otro mes y medio aproximadamente haciendo una crianza sobre sus lías es decir removiendo todas las lías que tiene bajo el vino para darle esa cremosidad y esa untuosidad y bueno el resultado pues ya como puedes ver un vino muy intenso muy aromático muy fino muy agradable un poco refrescante untuoso que Alejandro ¿sabes qué pasa? que como ahora tengo fama de un catador me da miedo decir algo ahora es cuando la cagas pero se nota se nota mucho se nota mucho que está bueno está bueno oye es verdad lo que decías de los aromas Vicente aquí aparece mucha fruta aparece mucha fruta blanca un poquito de tropical y bueno luego la boca marca muy bien la acidez algo que te invita a continuar bebiendo y bueno pues estamos en Murcia estamos en una región que todos sabemos el sol que tenemos que tenemos 6 meses de verano y es un vino ideal para acompañar esos 6 meses de verano en cualquier momento oye ¿con qué acompañarías tú este vino? bueno yo no soy mucho etiquetada las cosas no me dejas pero bueno a mí este vino me entraría muy bien pues con cualquier tipo de comida asiática con pasta con ensaladas con pescado no muy graso me están gustando esas recomendaciones tú que dices para este fin de que es de luzón ¿con qué lo combinarías? con esa doradica al horno una lubina lubina ¿verdad? fantástico venga vamos a quitarlos un poquito más vamos a hacer Alejandro cuidado muchacho que te vas Vicente no quiere ah vale Vicente estaba estaba haciendo chinchín con Alejandro que está al otro lado de la pared estaba pendiente Alejandro Alejandro se ahogaba porque tenía que subir sintonía y estaba bebiendo con la copa esto es riguroso directo y tenemos aquí a Vicente que se nos está atragantando pero está guardando la compostura ya somos dos está guardando la compostura Vicente fíjate lo que decías que cada vez la denominación de origen protegida Jumilla y las bodegas que la conforman se están también posicionando en el mundo de los blancos efectivamente el consumo de vino blanco está subiendo en el mercado mundial y Jumilla y todas las bodegas de Jumilla por supuesto dando valor a nuestra variedad que es la que mejor funciona en Jumilla que es la Macabeo pues estamos sumándonos a ese carro teniendo cada vez vino de mejor calidad y muy bien reconocidos y muy bien reconocidos en todo el panorama nacional e internacional vamos a seguir porque no los vamos a catar todos porque si no nos tiraríamos aquí una hora catando pero si es verdad que es bueno siempre que venimos y ellos hacen esta sección de Jumilla pues nos gusta pues eso catarlos aunque sea un poquito aunque no sean todos pero aunque sean algunos de ellos vamos a seguir y creo que ahora toca el turno de catar este vamos a catar ahora el Luzón Colección Monastrel 2019 es un vino 100% de la variedad Monastrel que procede de dos viñedos muy importantes para bodegas Luzón como es la finca de las Ramblas es un viñedo de Monastrel de unos 35 años muy bonito en todas las faldas del monte Arabí y también pertenece otro Monastrel otro viñedo un poquito menos de altitud que está situado en la cañada del Águila este son viñedos de formación en vaso en secano lo vendimíamos de forma manual en palos de 150 kilos y vamos directamente a la cámara frigorífica pues ahora vamos sacamos otras copas Vicente vamos a sacar otras copas y mientras sacamos estas copas oye Alejandro que te ha parecido el blanco que como se nota que tú no friegas jolines de verdad encima con estas con estas copas buenas estas copas son buenas de Bogadera Luzón que gusto dar así me encanta la luz como le da los reflejos que tiene como le da la luz al vino me parece precioso son reflejos verdosos es un amarillo pálido con reflejos verdosos y un color muy bonito un color muy bonito oye también ves Alejandro Alejandro buen observador también aparte de catador mejor observador que catador bueno y nada vamos a pasar a catar este Luzón colección Monastrel nuestra reina nuestra reina esto es la el vino más sincero que pueda haber un vino 100% de la variedad Monastrel un vino sin maquillaje vino auténtico sin nada que lo interfiera por eso yo hablo de sinceridad honestidad porque no hay una barrica no tiene nada que le pueda cambiar ni modificar esos matices de la Monastrel digamos que es un zumo de uva de Monastrel directamente fermentado que bien que bien vamos a probarlo Alejandro venga que te echa que Vicente es bueno Vicente está siendo muy bueno con nosotros que bien huele yo siempre digo ¿por qué no habrán ambientadores con olor a vino? no hay no hay pero tú imaginas entrar a tu casa y oler a Monastrel o sea al vino este de Luzón que bien huele que pasada verdad este que medalla tenía este tiene medalla de oro y mención especial a Mejor Monastrel sin contacto con madera de la de Ojo Milla y es el segundo año consecutivo que obtenemos esa esa mención o sea que estamos de enhorabuena por partida doble ya el año pasado totalmente es como dos medallas de oro para este vino es fantástico oye que me dices de este vino por nada este vino lo endimeamos en pequeños palos de 150 kilos lo metemos en cámara frigorífica lo tenemos a 2-4 grados de temperatura todas esas uvas durante 48 horas para que no se nos oxiden y para hacer una maceración en frío para que aparezcan esos aromas que tiene ahora cereza fruta roja todo eso lo hacemos en la maceración en frío a las 48 horas seleccionamos estas uvas eliminando aquello que no nos gusta pues si viene alguna uva seca una hoja todo eso se aparta y lo ponemos a hacer la fermentación alcohólica junto con la maceración que tengamos claro que la uva tinta por dentro es blanca el color tinto lo adquiere el contacto la maceración con esos orejos entonces metemos la uva entera dentro del depósito y estamos durante 10 días 10-12 días aproximadamente haciendo maceraciones y mezclando ese vino con esos orejos ¿para qué? porque realmente el color los santosianos toda la parte sabrosa del vino tinto está en la piel fíjate que curioso por eso se llama vino tinto viene de tintar porque tintábamos los mostros con los orejos del agua y entonces ahí durante ese proceso de maceración estamos haciendo también la fermentación alcohólica que es la transformación del azúcar en alcohol en este caso sí que hacemos una fermentación maloláctica que es la transformación del ácido málico en láctico eso lo hace el vino normalmente de forma espontánea no se fuerza lo es bien haciendo ahora por esta fecha normalmente pero ahora mismo estamos haciendo las malolácticas de los vinos que acabamos de terminar de vendimia y ya pues se limpia el vino lo filtramos y muy pronto lo embotellamos digamos que es el primer vino que sale a la calle de Bodegal Luzón dentro del año y ya es el momento de catarlo gente con todo esto que me has contado vamos allá ¿qué te parece? es como decía Vicente es muy jumilla es muy auténtico es cuando se te viene a la cabeza un vino de jumilla es esto es este vino es este vino ay que potencia de sabor me encanta pero al mío tiempo de potencia de sabor es intenso pero es fino es delicado tiene mucha elegancia está terciopelado es redondo en la boca no hay ninguna arista te invita a ver hasta es un vino que dentro de un tinto no le va nada mal a una temperatura alta porque es balsámico es un poquito hasta refrescante para ser un vino tinto oye me ha gustado mucho que venga hoy Vicente a visitarnos te quedas embelesada escuchando a Vicente como explica cada vino aquí tenemos otros dos hemos dicho vamos a recordarlo Vicente porque estos también tienen premio aunque no nos va a dar tiempo a catarlos pero también pueden conseguirlo todos los misquinos que lo estén viendo en bodegas Luzón a ver cuéntanos efectivamente pues hablamos de Luzón colección rosado que bueno como viene siendo igual en el blanco vendimiamos también de forma nocturna en máquina vendimiamos sobre todo es muy importante tanto en vinos blancos como en vinos rosados la acidez el momento de la vendimia igual que en vinos tintos siempre vendimiaríamos en un 100% de maduración óptima vinos blancos y rosados es más importante la acidez porque buscamos frescura buscamos otra cosa diferente que a los vinos tintos entonces bueno vendimíamos para que llegue con una buena acidez y fresco a la bodega esa noche y hacemos lo mismo con el vino blanco prensamos en este caso nunca estamos en contacto con los ollejos hacemos un prensado muy ligero y solamente recogemos el 20% del primer prensado de ese mosto para que tenga ese color tan bonito ese rosa salmonado el otro pasa a otros vinos de otras calidades diferentes el resto de la uva y nada con eso de mosto ese pequeño 20% para hacer imaginaos que para hacer 2000 litros de vino necesitaríamos 10.000 kilos de uva hacemos la fermentación arrancamos la fermentación monoláctica y fermentamos entre 14 y 18 grados de temperatura y exactamente igual que con el vino blanco vamos transformando todo el azúcar en alcohol que esto lo hacen las levaduras una vez hemos terminado le solemos hacer un batonaz una crianza sobre sus lías aproximadamente dos o tres meses y ya está dispuesto para filtrar y embotellar y poder disfrutarlo y nos queda este último este finca luzón 2019 que si estoy viendo la parte la etiqueta trasera y nos dice servir a aperitivos queso carnes o pastas eso es el mariaje recomendado pero bueno esto es con todo Vicente bueno siempre puede excluirse alguna cosa de todas formas nuestros vinos de Jumilla los vinos que estamos haciendo hoy en día de Jumilla yo no me gusta etiquetar las cosas de este vino pero es que hay un vino para cada momento totalmente totalmente de acuerdo hay un vino para cada momento muchas veces más importante la compañía y el momento que el mariaje totalmente pues hoy me voy a quedar con la compañía de Vicente Mico Alejandro en el control y brindando con un vino de finca luzón después de los tiempos difíciles que hemos pasado es hora de ser una gran familia los vinos de la denominación de origen protegida Jumilla quieren ser testigos de esos momentos inolvidables de la cercanía y del cariño de estar con los tuyos por eso únete a la familia Jumilla y disfruta de los olores colores y sabores de los vinos de tu tierra porque juntos somos mucho más fuertes ahora más que nunca pon un Jumilla en tu día y si eres un local de hostelería rellena el formulario en la página web familiajumilla.com y recibe el pack de la familia Jumilla ¿Quién ha dicho que con esto del coronavirus no hay cosas para hacer? que este fin de ya tenéis plan mis quinos que sí que nos vamos a la ruta de la tapa del arroz de Calasparra José Martínez Núñez presidente de la denominación de origen protegida Calasparra muy buenas buenas tardes mi esquina Estefanía oye que ya nos estás viendo por sky hemos conseguido por fin tener esa conexión y yo esto lo hacía José y el sombrero José está aquí ah vale vale ya te veo ya te veo ya te veo hombre es que ese sombrero que se lleva cuando estamos paseando por los arrozales es que no tiene precio de verdad pasear y llevar ese sombrero que te sientes ahí más que nunca de la DOP de Calasparra bueno José este fin de ya ya tenemos plan ¿no? cuéntanos un poco de que va esta ruta pues sí mañana o sea sábado tenemos plan tenemos plan porque se celebra el día mundial del arroz y evidentemente en Calasparra tendríamos vamos tendríamos que celebrar siempre 35 o sea 365 días ese día pero el 31 de octubre es un día muy especial y por lo tanto hemos organizado junto con la asociación de hosteleros de Calasparra una serie de bares y restaurantes que van a van a cocinar un arroz distinto en cada uno y bueno pues sí que es cierto que al principio queríamos extenderlo al millón de murcianos pero bueno dado las restricciones sanitarias evidentemente que tenemos pues sí solamente se puede hacer en el pueblo ¿no? por lo tanto solamente vamos a hacer arroz para 10.174 personas solamente ¿no? José solamente madre mía madre mía y yo estoy en esa 10.000 José yo puedo tú siempre lo que pasa es que como estás en Murcia pues no te dejan tienes que pasar muchos controles Estefanía bueno pues sabes lo que te digo José que me compré una bolsica de arroz de Calasparra y me lo hago en mi casa que también también se está bien yo digo que es el toque de que darse en casa de quedarse en casa y comer de que te ríe el caldo es así es así entonces que te quedas en casa con ese arroz ese arroz y conejo y serranas y te quedas tú tan pancho te quedas tan pancho bueno pero esa ruta de arroz de la tapa de arroz para todos los que estén en Calasparra tenéis que aprovechar tienen que aprovechar porque son 14 los bares y restaurantes del municipio los que ofrecerán una tapa de arroz y una bebida ¿por cuánto? por 3 euros de los cuales 50 céntimos van al colectivo Calasparra se mueve es un colectivo de chicas en pro de bueno de la investigación del cáncer que por cierto hacen muchísimas actividades en el año a las que les mando un saludo desde aquí pero que evidentemente también este año con la pandemia pues no han podido realizar su marcha rosa no han podido realizar una serie de actividades aparte de ser bueno pues población de alto riesgo pues han tenido las pobres no han podido hacer muchas cosas es una de las asociaciones es decir que más dinero recauda en la región de Murcia en pro de la investigación del cáncer y por eso queríamos tener ese detalle con ellas que además van a tener todos los hosteleros y con esa tapa pero que también la ADEO quiere colaborar y también aportará una parte de dinero para esa investigación para acabar con esa con esa lacre y con esa enfermedad del cáncer un día bonito como te comentaba que lo habíamos planteado bueno pues para que pudiéramos estar todos los murcianos que además son los dueños realmente del arroz pero sí que es cierto que ahora las circunstancias vamos a celebrarlo en Carasparra en una cena íntima o en una comida íntima por decirlo así pero sí que es cierto que llegará el 31 de octubre de 2021 y tendremos todas las carreteras abiertas para volverlo a celebrar y entonces sí que te espero aquí con este sombrero Estefanía ahí está claro que sí claro que sí estamos todos con la vista puesta pues al 2021 o a ese año porque llegará porque llegará de verdad llegará el mes llegará el año en el que todo esto será un mal sueño y podremos de nuevo disfrutar de lo que más nos gusta que es estar rodeados aquí somos muy cálidos todos los mediterráneos en fin somos muy cálidos y nos gusta estar rodeados de los que más queremos oye esta iniciativa nos decías que era para apoyar a este colectivo de Calasparra para luchar contra el cáncer pero también José es para apoyar a la propia hostelería ¿no? que tan mal lo está pasando evidentemente nosotros hemos encontrado y con reuniones con los hosteleros un cambio de tendencia muy positivo en cuanto a que cada día son más los murcianos y los españoles que de cualquier punto que vienen a consumir arroz a Calasparra pero sí que es cierto que el momento es complejo para ellos y precisamente queremos dar visibilidad y queremos también decir que en Calasparra encima que es el lugar o el sitio de origen pues encima se puede comer un arroz muy bueno y muchos arroces diferentes y por eso pues queríamos estar junto a ellos y ayudarles como no porque la DEO va a poner el arroz que se consuma en Calasparra de forma gratuita en todos esos restaurantes bueno me estás diciendo arroces de lo más diferente si es que estoy leyendo aquí que tengo la chuleta de todos los bares arroz bomba con verduras y magret de pato arroz y costillejas con ajos tiernos y aluviones del río segura arroz bomba con magra y ajos tiernos arroz y pollo con verduras arroz y conejo con caracoles arroz con boleto y pluma ibérica arroz y pollo de corral con verduras arroz y pollo campero arroz con abanico de chato murciano y aluviones del río segura pero vamos a ver ¿cuántos tipos de arroces hay aquí José? hay muchísimos bueno aquí hay 14 pero que evidentemente arroces se puede hacer con muchísimas cosas pero sí que es cierto que hay una cosa Estefanía lo que nunca falta es el arroz se puede hacer un arroz y cosas pero el arroz tiene que ir por delante y otra cosa que sobre todo les digo para reflexión a los oyentes misquinos un arroz se puede hacer con lo que sea pero como el arroz sea malo el arroz no vale por lo tanto que se paren en el súper y que piensen antes de coger la bolsita totalmente totalmente oye estoy aquí revisando esos 14 bares que van a estar presentes pero ¿dónde los podemos consultar? porque ahora ya se nos está yendo el tiempo pero me gustaría pues que todos aquellos que nos estén escuchando que sean de Calasparra y que digan oye que yo quiero ir a esta ruta del arroz y comprarme esa tapica ¿no? de arroz ¿dónde se pueden consultar? José en el municipio hemos puesto carteles en esos bares precisamente en esos restaurantes y en el propio municipio al margen de las de las redes sociales que tiene la propia denominación de origen y el y el grupo de los hosteleros de Calasparra en Facebook nos pueden encontrar con Deo Calasparra nos pueden encontrar también en Instagram y nos pueden encontrar también en Twitter como Deo Calasparra nos siguen que también queremos llegar muy prontito a los mil seguidores en Twitter nos siguen y ahí pueden ver ese cartel donde vienen todos los restaurantes que están adheridos bueno con además ese logotipo de la de la asociación de Calasparra se mueve con el apoyo que también hay que decirlo del Ayuntamiento de Calasparra con el apoyo de Millón Sabores Murcia Gastronómica 2020-2021 y sobre todo bueno pues que en ese cariño que le hemos puesto este año muy limitaditos pero sí que es cierto que este es el inicio de una gran fiesta de una gran fiesta de ese día mundial del arroz que de alguna forma José también teníamos que celebrarlo con esa tapa de arroz y bebida por solo tres euros esa ruta de la tapa del arroz de Calasparra una ruta express ¿no? José pero que bueno está ahí para celebrar ese 31 de octubre este día este día mundial del arroz pues José Martínez Núñez presidente de la denominación de origen protegida Calasparra muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros y oye de verdad que estoy deseando que nos pongamos ese sombrero y echemos a andar por eso a rozales ya sabes que el año que viene nos sembramos si no vienes por aquí y sí que es cierto a mí menudo compromiso me estás poniendo ahora ya José es que este año tenemos excusa el año que viene vamos a estar con la vacuna todos vamos a estar muy bien nos vamos a poder abrazar vamos a poder estar juntos vamos a poder disfrutar como siempre lo hemos hecho los mediterráneos y por supuesto a partir de mayo esperamos a la misquina en Calasparra bueno pues ya está dice Alejandro que él conduce a todo lo que sea comida y bebida es que siempre me pone el coche me pone el coche con una sonrisa que me lleva a todos lados de verdad como le gusta como le gusta bueno pues José te recujo la palabra y nos vemos en los arrozales de Calasparra muchísimas gracias y gracias por hacer los eco de este día tan bonito un abrazo un abrazo hasta luego vamos a ver si es que estamos hablando de arroz me ha dicho que no pudiera que las papas pues comer tendré que comer es que tenía los donuts a mano así que con este donut ya conmigo y porque se me ha dicho Alejandro que lo mismo le pego un bocado no no me ha dicho no no vale no lo toco no lo toco vale te lo dejo misquinos pues que os voy a decir que lo que he dicho que toca quedarse quedarse el toque de quedarse en casa y a disfrutar de la gastronomía porque podemos seguir disfrutando de la gastronomía desde casa y Alejandro ¿qué vas a hacer este fin de semana tú? que te estoy viendo ahí con los vinos de Jumilla ¿qué vas a hacer? ¿qué te vas a preparar? pues con los vinos de Jumilla tengo la excusa perfecta para quedarme en casa bien quedado bien quedado bien quedado con responsabilidad con responsabilidad en la terracica espero que al sol podemos retomar el terracio misquineros mira se está buscando encuestando ¿verdad? sí pues mira yo solo te tengo que decir una cosa que no seas misquino y ha convertido todo y me voy qué buena pinta tienes hombre me voy a dar 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 me voy a dar